Hoy hay que ganar, carrega, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón. Hoy hay que ganar, carrega de gol, hoy he venido a rezar para ser campeón.